Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por invitarme a ser parte del noveno webinar de Alta Gerencia. Hoy les traigo un tema muy interesante que es sobre el networking, la marca personal y LinkedIn. Y esta charla está titulada LinkedIn, lleva tu red de contactos a otro nivel. Entonces, empecemos. Y bueno, lo principal es entender, para quienes no están muy familiarizados, qué es LinkedIn. LinkedIn, según la propia red, se define como la mayor red profesional del mundo. Inclusive, no sé si ustedes han podido entrar y revisar la página, está muy bien posicionada porque gracias a esta red nosotros podemos conectar con personas de alto nivel, podemos encontrar empleo, podemos inclusive aprender herramientas que sirven para el mercado laboral con la parte de LinkedIn Learning y muchas cosas más. Pero, grosso modo, es la red más importante a nivel profesional. Entonces, el día de hoy aprenderemos a usarla y a optimizarla para nuestra marca personal. Entonces, pues ya que conocemos, grosso modo, que es LinkedIn, ahora aprenderemos a optimizar el perfil y demás con el siguiente paso a paso. Aquí tenemos unos seis pasos sencillos para optimizar el perfil, que es nuestro nombre, URL personalizada, foto de perfil, banner, la biografía, acerca de y la experiencia profesional. Entonces, iremos desglosando cada uno de ellos. El primero es el nombre. Y pues aquí es muy importante porque el nombre es lo primero que ven las personas al entrar a tu perfil. Entonces, hay que cuidar mucho que tenga las tildes necesarias, que no tenga errores gramaticales, que estén bien escritos sus nombres, sus apellidos y demás. Entonces, aquí les pongo de ejemplo mi nombre. Al lado sale este chulito porque he sido verificado en LinkedIn, entonces esto me da un mayor respaldo en mi red. Pero normalmente ese triangulito no sale, esa figurita. Y bueno, la URL personalizada es una opción muy positiva que te ayuda a posicionar tu perfil en buscadores. Entonces, hay una opción donde tú puedes editarla porque por default siempre ponen, cuando uno crea su cuenta por primera vez y demás, salen números y salen símbolos extraños que hace que sea muy difícil que encuentren tu perfil. Entonces, tú puedes entrar, editarla y poner el nombre que quieras o como quieras que te reconozcan para que sea más fácil para las personas y para los clientes y los reclutadores que te encuentres de una manera más sencilla. Y bueno, aquí en segundo lugar, el tema de la foto de perfil. Recordemos que es una red muy importante en el mundo empresarial y laboral. Entonces, no podemos poner una foto de nosotros en la playa o una foto mal tomada, una foto donde no se vea calidad, una foto donde estemos de lado de espaldas. Les pongo aquí el ejemplo de la foto que yo uso porque es una foto que tiene una muy buena definición, es una foto que transmite lo que yo quiero transmitir y realmente es una foto profesional. Entonces, una recomendación muy importante, no usemos fotos que no querramos usar en una red profesional. Y la portada, la portada es súper clave porque, bueno, ven nuestro nombre, ven nuestra foto, pero también ven nuestra portada apenas entran a nuestro perfil. Entonces, ahí es clave, muy clave, que elijas una portada que te represente. Puede ser un fondo, no fondos como wallpapers de los celulares, como paisajes y eso, no me parece tan profesional. Podría ser como, no sé, si eres experto en marketing, que salgan los logos de las principales redes sociales. O si te gusta el tema de la seguridad informática, pues que salga un candado y el mundo como con virus o algo así, algo que transmita qué es lo que tú quieres mostrarle al mundo sobre tu perfil profesional. O hay personas que usan la portada para poner cuál es su cargo actual, cuál es su número de contacto o cuáles son sus habilidades o qué es lo que hacen, o poner un call to action para que la gente de una vez determine, para que son buenos, o sea, para que no tengan que ir hasta abajo y de primerazo, por decirlo de alguna manera, puedan ver qué es lo que hacen. Entonces, es muy clave que decidas una muy buena portada que te represente y que sea lo que tú quieras transmitir a nivel profesional. Y ya en la parte de la biografía, es importante que pongas tu propuesta de valor. Por ejemplo, hay una partecita arriba del perfil donde puedes poner texto, pero esa parte no debes aprovecharse y pues tampoco hay espacio para tanto texto, entonces sería bueno poner, si no pusiste en la portada, pues lo pones en la biografía o puedes repetir la información, como soy experto en marketing B2B o ayuda a las empresas a encontrar sus leads ideales, algo en lo que tú sepas que eres experto y que sea lo que tú quieres vender de ti. También es importante usar las palabras clave. Y aquí pongo SEO porque para los que no sepan qué es el SEO, es usar las palabras claves para posicionarte de manera orgánica en buscadores. Y pues en este caso es para posicionarte en el buscador del INTE. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo de las palabras claves que yo uso, que es government, relaciones internacionales, cybersecurity, data, smart cities, porque realmente yo quiero que mi perfil le transmita eso a las personas que entran en él, a los reclutadores y demás. Entonces esas son las palabras con las que yo quiero aparecer en los buscadores y que cada vez que busquen algo de cybersecurity o algo así, en la opción de personas salga Roxana. Y hay otra opción muy chévere, muy interesante, que son los temas que sueles tratar. Entonces ahí tú puedes poner alrededor de cinco temas. Entonces ahí yo puse big data, smart cities, cybersecurity, gobierno digital y demás porque quiero que haya una coherencia entre lo que puse en mis palabras claves y los temas que yo trato para que cuando la gente entre, la gente quiera buscar mi perfil y demás, no se confunda y haya una homogeneidad. Y otra cosa muy importante que me parece demasiado clave que lo tengas presente es poner, hay una opción para poner un link, yo te recomiendo que pongas el link de tu portafolio porque es una manera de ampliar tu marca personal, porque LinkedIn tiene el espacio para poner cosas pero hay cosas que se te pueden caer por fuera que te parecen relevantes. Entonces por eso sería clave que usaras alguna herramienta de esas gratuitas, si deseas información yo te la envío por chat o me contactas y yo te envío algunas herramientas que puedes usar para hacer tu portafolio. Pero el portafolio es clave para poder vender mucho más tu marca personal y mostrarle a la gente lo que has hecho, cuáles son tus habilidades, las personas con las que trabajas y demás. Entonces por eso es muy importante que en tu biografía no olvides incluir el link de tu portafolio. Y ya en la parte de acerca de, es importante que le cuentes a las personas que entran a tu perfil quién eres, cuál es tu historia, actualmente en qué cargo estás o cuál es tu experiencia y trayectoria, las funciones que has desarrollado y demás, pero no olvides que todo eso de manera muy resumida porque hay personas que dedican cinco párrafos para decir eso y realmente no es necesario. Eso se puede ahondar con la experiencia que encontramos más abajo del perfil. No es necesario poner tanta información acerca de, puedes ponerlo más relevante, pero que sea un paneo general a toda tu historia profesional. Y ya entrando a la experiencia, es muy importante que siempre tengas actualizada esta sección. ¿Por qué? Porque ha pasado que reclutadores están buscando personas que trabajen en X y puede que la persona que buscaron actualmente no esté trabajando y hace dos años se fue el cargo, entonces perdió una oportunidad. O que uno esté buscando el director de la ANDI y que la persona que salga ponga que es el director de la ANDI, pero fue el director de la ANDI hace diez años y eso de alguna manera como que ofrece información errónea y no es muy positivo para las personas que están en la red. Entonces, por eso es muy clave que tengas eso actualizado para que no hagas incurrir a las otras personas en error y pues que los reclutadores tengan toda tu información actualizada y las personas con las que vas a contactar. También es importante que en los diferentes roles que hayas desempeñado, cuentes lo que hiciste o las funciones que desempeñaste y si tienes contenido audiovisual, es mucho mejor. Entonces, si, no sé, te publicaron un blog en el trabajo en el que estabas o hiciste un video de promoción de X, todo eso es muy importante y si puedes poner la descripción es muy, muy, muy relevante. Y bueno, aquí les quiero decir algo muy importante y es que no es necesario que pongan toda la experiencia o todos los lugares donde han trabajado. ¿Por qué? Porque hacen que su perfil se vea muy extenso y puede que haya trabajos que no aporten a lo que ustedes quieren ir construyendo. Me explico, si ustedes quieren ser expertos en data, pero hicieron un curso de culinaria en el Gato Dumas o estudiaron o trabajaron, no sé si tiene mucha relevancia ponerlo. Entonces, en ese sentido, la idea es poner los lugares donde ustedes sienten que esto puede aportar valor y que esto de una u otra manera está relacionado con lo que ustedes desempeñan y quieren proyectar a futuro. Entonces, por eso, traten de poner las experiencias que vayan en la línea de lo que ustedes quieren proyectar. Y lo más importante, no te olvides de las aptitudes. Cuando tú pones tu experiencia laboral y demás, después de poner la descripción, la fecha y demás, hay una opción para poner las aptitudes que desarrollaste en ese trabajo. Entonces, es muy importante que las pongas porque, posterior a ello, puedes pedirle a tus amigos o a tus jefes que las validen y eso hace que tengas una mayor credibilidad en la red. Entonces, no te olvides de las aptitudes, son muy claves. Y bueno, un plus es, añade los cursos que has hecho. Como les comenté, es importante tener los cursos, pero unos cursos que le aporten valor a tu perfil. Y bueno, vuelvo al caso del gato Dumas, es necesario ponerlo si quieres dedicarte al tema de analítica de datos. Entonces, eso es algo que dejo a tu criterio. Pero, sí es importante que reflexiones qué tan coherente se ve tu perfil poniendo todo lo que has hecho. Voluntarios también, solo si le aportan valor a tu perfil y a tu proyección profesional. También es muy clave las recomendaciones. Entonces, en ese caso, tus amigos, tus jefes, desempeñan un papel clave porque tú puedes pedirles a ellos que dejen algo sobre cómo fue la experiencia de trabajar contigo, sobre cuáles son tus aptitudes y demás. Y eso hace que tu perfil se vaya posicionando y se vaya optimizando cada vez más. Y otra cosa importante es, define el idioma en el que va a estar tu perfil. Si quieres conectar con personas de Europa o personas de Estados Unidos o algo así, pon tu perfil en inglés. Porque es una manera más sencilla de que ellos entiendan la información que hay en tu perfil. Yo en este momento lo tengo en español porque estoy perfeccionando el inglés y todavía como que no me he abierto tanto ese mercado. Pero si tú ya tienes una apertura mayor a ese mercado, es importante que pongas ese idioma para que sea mucho más fácil conectar. Y bueno, ahora sí, a conectar. Entonces, aquí les tengo unos tips de búsquedas bien interesantes. Tengo la búsqueda boleana y la búsqueda literal. Les voy a explicar la búsqueda boleana. La búsqueda boleana está basada en un tema muy interesante científico. Y aquí lo usamos para hacer que nuestra búsqueda sea un poquito más específica y más a la fija, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ustedes quieren encontrar a una persona que una dos roles o algo así, digamos, necesitan un director o un founder. Entonces, ponen director a un founder o director y fundador. Pero, bueno, es importante que las escriban en inglés porque el algoritmo de LinkedIn funciona en inglés. Entonces, si van a buscar los roles en español, ponen los conectores en inglés. Y eso puede ayudar a que sea más sencillo y sea más segmentada esta búsqueda. O si quieren buscar directores y fundadores, no necesariamente ambos roles, ponen or. Y si quieren buscar directores pero no fundadores, ponen director, not founder o director, not fundador. Y la búsqueda literal, esto es muy interesante porque si ustedes necesitan, digamos, un programador experto en Java, ponen las comillas para que salga literal una persona que tenga ese rol específicamente. O si ponen los paréntesis, sale una persona que de una u otra manera reúne estas cualidades pero no tiene ese rol específico y salen diferentes grupos de personas. Entonces, una búsqueda más amplia pero también usa las palabras claves que le otorgas al buscador. Y, bueno, ya aquí para el tema de creación de contenido que es súper importante. Aquí les voy a dar unos tips porque cuando estamos hablando de marca personal, es muy importante la creación de contenido para la marca personal. Entonces, aquí lo importante es entender para qué y para quién. En temas de marketing es de una u otra manera definir el buyer persona, cuál es mi cliente ideal, a quién le quiero llegar. Y ese tipo de preguntas que uno se hace para definir quién es la persona que va a ver el contenido que yo voy a ser. Si tienen una empresa, una pregunta importante es ¿tengo competencia? Si tengo competencia, debemos mirar qué es lo que está haciendo la competencia y ver qué de lo que hace la competencia puede aportarle valor y qué puedo mejorar yo desde mi red y mi marca personal. También qué tipo de contenido quiero hacer porque, por ejemplo, ustedes saben que en LinkedIn uno puede hacer blogs, uno puede subir videos, uno puede subir libros. Entonces, no puedo hacer sin número de cosas, pero toca definir el formato dependiendo de la estrategia que ustedes quieran realizar. Y también las herramientas que vas a usar. Entonces, puede ser Capco si quieres hacer videos o usar otras herramientas para escribir blogs, inteligencias artificiales y demás. Todas las herramientas que te puedan ayudar para esa creación de contenido que genere valor en la audiencia y pueda generar conexiones a largo plazo. Y bueno, aquí un plus que es Sales Navigator. Es muy importante hablar de Sales Navigator porque es la versión premium de LinkedIn. No voy a hablar a profundidad del tema porque se requeriría otra conferencia para hablar de esto. Pero sí les voy a mencionar los beneficios, los principales beneficios de usar esta herramienta para el tema del networking y para el tema de posicionamiento y demás. Es una herramienta un poco costosa, pero si tienes una empresa o si quieres llevar a otro nivel tu marca personal, deberías pensar en la idea de pagarla. Y bueno, aquí una serie de beneficios que es la segmentación avanzada. ¿Por qué? Porque en Sales Navigator tú puedes buscar, por ejemplo, IBM y ahí te salen los tomadores de decisiones de IBM, cosa que no sale directamente en LinkedIn. Tú tendrías que buscar muy a profundidad, pero aquí ya te salen segmentadas las personas que te pueden servir para llegarles de manera más directa. También alertas de cambio de empleo. Si tú conectaste con alguna persona o algo así, te notifica cuando esa persona cambió de cargo o te notifica si un cliente potencia el cambio de cargo. Entonces, eso permite que tú estés como más a la vanguardia de todos estos temas. Te da acceso a información detallada de los diferentes perfiles. Tú puedes entrar y ver cuántos directivos hay en la red de contactos de X persona. Puedes revisar qué tan optimizado está su perfil. Cuánto es el revenido de la empresa en la que trabaja actualmente. Bueno, un sinfín de cosas muy valiosas que solo te da la opción de Sales Navigator. Y también puedes entrar al perfil sin que esa persona se dé cuenta que tú entraste. La mensajería e-mail, que es súper, súper buena herramienta. Porque realmente tú puedes escribirla a cualquier persona sin haber conectado con ella. Que eso es muy importante porque, digamos, tú necesitas escribirle un mensaje al ministro de Innovación de Estonia. Y no has conectado con él ni tampoco te acepta. Pues con Sales Navigator tú puedes escribirle directamente un mensaje con un número de caracteres limitado. Pero igual te da espacio para un mensaje súper extenso. Y puedes escribirle sin haber conectado con esa persona. Súper, súper chévere. Integración con CRM. Puedes integrarlo a tus bases de datos. Y hacer bases de datos con las segmentaciones que hayas hecho también de los diferentes actores que encontraste. El seguimiento a cuentas de empresas. También análisis de estadísticas. Realmente es una gran herramienta. Y si tienen la oportunidad de pagarla, con mucho gusto les enseño a usarla. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho esta charla. Espero les haya aportado mucho valor. Y bueno, si tienen cualquier duda o si puedo ser de mayor utilidad en estos temas, no olviden seguirme en LinkedIn. Y con mucho gusto les amplio la información. Espero estén muy bien. Y que tengan un excelente día.